No te quiero ni como amigo, ¿qué haces buscándome? Yeah, no tenemos nada ya que hablar Ubícate y ese cuento dijo bla, bla, bla Que no volverá a pasar, que ya todo va a cambiar Que me siento muy arrepentido Que de todo corazón esta noche no fui yo Quiero estar solo contigo Que no volverá a pasar, que ya todo va a cambiar Que me siento muy arrepentido Que de todo corazón esta noche no fui yo Quiero estar solo contigo A mí no, 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 no Échale ese cuento a otra A mí no, 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 no Déjate ya esa película No soy una niña, no me va a enredar Vete pa' allá, pa' la calle Que no te vuelva a ver, que no te vuelva a ver Y déjate ya esa película No soy una niña, no me va a enredar Vete pa' allá, que no te vuelva a ver Que no volverá a pasar, que ya todo va a cambiar Que me siento muy arrepentido Que de todo corazón esta noche no fui yo Quiero estar solo contigo Ya cambié mi número Nadie te contestará Hablarle al buzón de voz A ver si no, 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 no No te quiero ni como amigo No te quiero ni como amigo Que haces buscándome No tenemos nada ya que hablar Ubícate que no te vuelva a ver, que no te vuelva a ver Que de todo corazón esta noche no fui yo Quiero estar solo contigo A mí no, 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 no Échale ese cuento a otra A mí no, 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 no Déjate ya esa película No soy una niña, no me va a enredar Vete pa' allá, pa' la calle Que no te vuelva a ver, que no te vuelva a ver Y déjate ya esa película